Vamos a dar continuidad entonces al proyecto de ley que en primer trámite constitucional, la revisión de este proyecto de ley lo iniciamos ya el día de ayer, proyecto de ley sobre arbolado urbano e infraestructura verde. En este punto hemos invitado y le damos la más cordial bienvenida de la ilustre Municipalidad de Puerto Várez a su alcalde, el señor Tomás Gárate, muy bienvenido alcalde, y también de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el académico de la Facultad de Agronomía, el doctor Juan Luis Celis. Vamos a comenzar por el alcalde Gárate, bienvenido, tiene la palabra. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos, saludarlas, presidenta de la comisión, senadores, senadoras, todos los invitados presentes. Muchas gracias por este espacio. Quisiera preparar una presentación, no sé si es posible... Sí. Ahí lo están habilitados para compartir. Perfecto, muchas gracias. Un segundo. Ya, ¿se ve la pantalla? Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, sé que tenemos poco tiempo, por lo tanto voy a hacer una presentación bien cortita respecto a tres puntos. Qué entendemos por infraestructura verde, lo cual me parece importante contextualizar un poco la temática y el enfoque, sobre todo para una breve revisión de casos de estudio, ya que revisé ayer la presentación en la cual, la discusión que se generó en la cual se hablaba sobre casos de estudio. La verdad es que hay bastante en Chile. Por lo tanto, quise traer a colación en la cual pudiésemos analizar. Y también compartir algunas reflexiones en torno al proyecto de ley, que me parece importante para así sacar el máximo potencial a esta iniciativa legislativa. Bueno, en primer lugar, qué entendemos por infraestructura verde. Al ser un concepto relativamente nuevo que se está permeando no solamente a la gestión y planificación de nuestras ciudades, sino también del territorio en general. Es importante ir precisando cuáles son sus significados. Y aquí traje una cita de Muñoz, en el cual se define la infraestructura verde como a soluciones basadas en la naturaleza, que ayudan a mitigar los efectos del cambio climático y aumentan la eficiencia y sustentabilidad de las ciudades. Ya que proporcionan múltiples servicios ecosistémicos, como la reducción de emisiones de CO2, la mitigación de inundaciones y reducción de temperaturas, además de ser una oportunidad para proporcionar y restaurar biodiversidad en beneficio directo de la salud y la calidad de vida de las personas. ¿Cuáles son los tipos de infraestructura verde que encontramos normalmente en las ciudades? Estoy refiriendo a un proyecto de investigación aplicada que desarrollamos en conjunto a varias fundaciones y centros de investigación, Centro de Desarrollo Urbano Sostenible, CDEUS, también el Magistrat de Arquitectura del Paisaje, Fundación Legado Chile, Patagua, en fin, varias instituciones públicas y privadas que desarrollamos una guía de ciudades sensibles al agua, basado en la aplicación de infraestructura verde. Y para el caso de la macro zona sur, se identificaron cuatro tipos, espacios edificados, grandes espacios urbanos, elementos viales y elementos naturales. ¿Cómo se desprende esto en la práctica? En espacios edificados, esto corresponde a techos y jardines de espacios edificados, como espacios urbanos, estacionamientos, plazas de barrio, parques urbanos, elementos viales, encontramos calles, avenidas, parques, rotondas, líneas de ferrocarril, elementos naturales, humedales, lagunas, esteros y arroyos, ríos, quebradas y bordes de lago. ¿Por qué quise traer esto? Porque vemos que hay una diversidad de elementos de infraestructura verde que existen y coexisten dentro del funcionamiento de las ciudades. ¿Cómo podemos identificar la infraestructura verde? Bueno, en primer lugar es fundamental recopilar varias capas de información urbana y territorial, información hidrológica, vegetacional, catástrofe humedal y urbano, en contexto de la nueva ley también, sonificaciones de los instrumentos de planificación vigente, parque, infraestructura vial, otro tipo de infraestructura, caracterizaciones pediales y modelos digitales de elevación. Todo esto nos permite tener el grueso de información para identificar la infraestructura verde existente en las ciudades. Después también de la verificación del terreno, ya que depende caso a caso cuál es el estado de esos elementos, a partir de eso ya se puede hacer una integración a través de sistemas de información georreferencial, que nos permita sistematizar todo esto y tener nociones de este sistema de infraestructura verde para cada ciudad. ¿Cómo se aplica este concepto en nuestras ciudades? Y aquí quise traer algunos ejemplos en los cuales me ha tocado trabajar. El plan de infraestructura verde urbana de Yanquihue, la guía para ciudades sensibles al agua y algunos casos de organizaciones de la sociedad civil que han estado trabajando en esta materia como quebrada parque y parque estación. El plan de infraestructura verde urbana de Yanquihue es una iniciativa que se desarrolló apalancada desde la municipalidad de Yanquihue a partir de 2017, en conjunto a otras organizaciones, el cual busca posicionar a la ciudad como la ciudad con mayor metros cuadrados de área verde por habitante en Chile y uno de los más altos en el mundo, con cerca de 45 metros cuadrados de área verde por habitante. Eso es altísimo. Y como pueden ver, está integrado por distintos tipos de espacios, no solamente áreas verdes como tal, sino también espacios públicos, franjas asociadas a las líneas férreas, plazas, vías estructurantes, etc. O sea, es en el conjunto de todos estos componentes en el cual podemos hablar de un sistema de infraestructura verde urbana. Y esto también tiene bajadas bastante concretas, en el cual, por ejemplo, en el caso de este humedal, el humedal baquedano, que había perdido cerca del 80% de su superficie por el crecimiento poco planificado de la ciudad, se logró convertir también en un parque urbano basado en principios de infraestructura verde, en el cual vemos varios elementos. Hay mobiliario urbano, hay equipamiento, hay también espejo de agua que se ensanchó, distintos tipos de vegetación ripariana. O sea, hay una diversidad de elementos bien importantes, franjas de infiltración, de diversas índoles, y lo más importante es que cumplen múltiples objetivos. Esto es un espacio que es sobre todo de seguridad climática, ya que estamos viendo la concentración de las precipitaciones, sobre todo en la macrozona sur, y estas son las principales esponjas que tienen nuestras ciudades para poder proteger a los vecinos y vecinas. ¿Y qué es lo más interesante de todo esto? Que este tipo de soluciones de infraestructura verde, como tienen una baja implementación, o sea, tienen un costo siete veces más bajo que los estándares de construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en términos de parque urbano. ¿Por qué? Porque ocupamos la naturaleza existente. Entonces nos permite solucionar varias problemáticas, contribuir a mayores beneficios de la comunidad y con un menor costo. Pero, sin embargo, al mismo tiempo tiene que caer procesos importantes de involucramiento activo de la comunidad, para así, reciente, finalmente, comenzar con estrategias de plantación o de vegetación. Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? Que creo que lo voy a comentar al final, que la ley está muy orientada al arbolado urbano como tal, siendo que la infraestructura verde es un concepto mucho más amplio y que la abarca. O sea, las etapas de arbolado urbano, a mí parecer, requieren procesos de involucramiento y de apropiación social bastante profundo de los espacios, las áreas verdes que se quiere activar, como una etapa final. Después, la ciudad es sensible al agua. Esta es una guía de renaje urbano sostenible para la macro zona sur de Chile, basada en infraestructura verde. Que es lo interesante, que en la zona sur tenemos graves problemas con nuestros sistemas de aguas lluvias y nuestros sistemas de alcantarillado. Los dos están colapsados. Las ciudades están creciendo, los servicios sanitarios no están dando abasto para responder a la demanda y además las ciudades no cuentan con sistemas de drenaje, aguas lluvias, lo cual colapsa aún más los sistemas sanitarios. Que es lo interesante de este enfoque, que por un lado, el sistema convencional de drenaje con infraestructura verde, infraestructura gris, es bastante caro. O sea, no sé si conocen los porcentajes de ejecución de los planes maestros de aguas lluvias. A veces no superan el 5 o el 10% del total de la obra. Eso es lo que nos sucede en comunas como en Puerto Montt, cuales se diseñan grandes planes maestros de inversión, pero no se ejecutan. Son muy caros. Son inversiones inabordables. Por lo tanto, necesitamos soluciones alternativas. Y ahí la infraestructura verde puede contribuir a la conducción, a la infiltración, al almacenamiento de manera integrada con los espacios naturales. Y no solamente espacios naturales, sino con todos los elementos de la infraestructura verde que ya les he hablado. Nos puede contribuir a la reducción de riesgos climáticos, al mismo tiempo que aporta en el espacio público la calidad de vida y también a la protección de la calidad del agua de los cuerpos receptores. Y esto es bien importante porque nuestros sistemas de aguas lluvias conducen el agua solamente, pero no generamos ningún tipo de proceso de descontaminación. Dentro de las calles se vierten muchos aceites, hidrocarburos y contaminantes que terminan afectando a nuestros lagos, nuestros ríos, nuestras piedras. Por lo tanto, este tipo de estrategias nos permiten avanzar también hacia mejorar la calidad de agua con especies fitopuradoras y también ya la provisión de hábitat para la vida silvestre y conectividad ecológica. Estos son algunos otros ejemplos que se están desarrollando en este caso en mi comuna, en Puerto Varas, como quebrada parque, en el cual se recuperó toda una zona de una quebrada con un humedal que estaba abandonada, que era un gran basural o zona de vertederos informales, y esperamos implementar ya una zona de parque urbano. Pero ¿cuáles son los componentes? Por un lado tenemos el agua en su condición de humedal y cursos de agua, después la vegetación y después todos los programas y recorridos. ¿Por qué me parecía interesante esto? Porque creo que la infraestructura verde debe leerse a partir de escalas y distintos capas de intervención, en el cual la vegetación es una de ellas, pero no es todo. Al mismo tiempo, otro ejemplo en Puerto Varas, en el cual se está recuperando toda una área asociada a la estación de trenes, en el cual incluso las mismas líneas terras se están recuperando en su potencial de espacio público. A partir de todo esto, con esto voy terminando, me parece fundamental, estuve leyendo la ley antes de venir para acá, replantear un poco la jerarquía entre arbolado urbano e infraestructura verde. Creo que, a mí parece, no conozco la historia de la ley, pero me dio la sensación al leerla de que era una ley de arbolado urbano que se le terminó acoplando la infraestructura verde encima. Creo que el concepto de infraestructura verde engloba al árbolado urbano, porque la vegetación es uno de los muchos componentes que mencioné que pueden conformar un sistema de infraestructura verde, si es que lo que queremos es impulsar ciudades verdes y sostenibles, que es el objetivo declarado en la ley. Al mismo tiempo, me parece importante priorizar tipos de espacio y zonificaciones por sobre elementos específicos, como el arbolado. O sea, creo que la ley está desarrollando un detalle muy grande en los tipos de arbolado, densidades, etc., pero no avanzan tipos de espacios y zonificaciones. Es decir, que creemos que las ciudades cuenten con el sistema de infraestructura verde, es lo primero. También podemos avanzar en ampliar tipos y componentes de infraestructura verde identificables en las ciudades. ¿Por qué? Porque en Chile tenemos realidades climáticas muy diversas. O sea, si estamos hablando de un contexto de escasez hídrica y crisis climática, o sea, la infraestructura verde en toda la zona norte, centro y centro-sur, no sé si va a ser mucho de árboles en el futuro. Entonces, es algo que tenemos que plantear y plantear ya. O sea, es que queremos que el proyecto de ley tenga proyección a largo plazo. Y al mismo tiempo, me parece fundamental evaluar las ordenanzas municipales como principal instrumento de gestión. ¿Por qué? Porque las ordenanzas no funcionan dentro de los municipios, sí, pero es circunstancial. Depende de la capacidad de los equipos técnicos, de la capacidad de fiscalización, que muchas veces no la hay. Y leyes, como por ejemplo la ley de tenencia responsable de mascotas, muchas veces terminan sin aplicación porque no está la capacidad de fiscalización o de gestión por parte de los equipos municipales. De ahí en donde veo una tremenda oportunidad en la ley de aporte al espacio público, en el cual, a través del plan de inversiones en movilidad y espacio público, se pudiese contemplar los planes de infraestructura verde desarrollados por las municipalidades. Ahí ya hay un instrumento de gestión que tiene incluso financiamiento por parte del desarrollo inmobiliario de las ciudades que nos podría apalancarlo de mejor manera. Esto es a lo que me refiero con la zonificación, o las posibilidades de zonificación que se pueden generar en las ciudades, en los cuales los distintos tipos y componentes de infraestructura verde tienen, cada uno tiene una normatía especial, un tratamiento especial, algunos son públicos, otros son privados, pero en su conjunto componen un sistema de infraestructura verde para una ciudad. Después, con esto voy terminando, creo que es fundamental, al igual que como lo hizo el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en el contexto de la ley de aporte al espacio público, desarrollar una guía de elaboración de planes de infraestructura verde urbana, que permita entregar principios de gestión y planificación para los equipos municipales, o si no, esto puede quedar muy en el aire y la bajada va a ser compleja, va a ser bastante compleja por parte de los municipios. Por otro, estuve estudiando las clasificaciones propuestas en el artículo 28, y me parece fundamental evaluar otros tipos de vegetación existentes, o sea, está la arbórea, arbustiva, herbácea, palustre, acuática, o sea, si realmente queremos que esto tenga un alcance sistémico en la vegetación de la ciudad, tenemos que ampliar un poco más la clasificación. Los criterios de plantación, tanto la densidad, distancia, la elección de especies, y los tipos de equipamiento, los patios de juego, mobiliario, que eran cosas que vi en la ley, creo que hay que replantearlo en base a la zona climática de cada ciudad, a los tipos de espacios en los cuales se está interviniendo, a las condiciones de uso, si es que eso va a tener una carga de ocupación importante, o una zona más silvestrada, y también a la participación ciudadana. O sea, me parece fundamental que la misma ciudadanía, las mismas comunidades puedan definir cuál es el carácter que tengan sus espacios públicos, tanto naturales como públicos en general. Y ahí hemos tenido casos bastante exitosos en los cuales planteamos escenarios de restauración ecológica a la comunidad. Y la misma comunidad decidida cómo quería que sea su espacio público natural en los próximos años. Entonces creo que hay que dar esas definiciones de orientaciones a la misma comunidad. Por último, incluir criterios ecológicos para la plantación. O sea, aquí no nos funciona solamente plantar árboles, sino que tenemos que proyectar ecosistemas funcionales. Esto nos implica distintos estratos, trabajar en base a ecosistemas de referencia, también entender que los paisajes en las ciudades son dinámicos. O sea, podemos plantar una primera etapa, eso va a dar condiciones a que en un futuro podamos plantar otro tipo de especies, o sea, hay dinámicas de sucesión ecológica, entonces creo que es un poco más dinámico. Y considerar la variable suelo. No leí el suelo en la ley, y la verdad es que en las plantaciones la calidad del suelo determina de manera importante la tasa de supervivencia. O sea, podemos plantar todos los árboles que queramos, todas las plantas que queramos, pero si es que el suelo es malo, como lo es en la gran mayoría de las ciudades, muchos de esos esfuerzos van a ser en vano. Entonces es que realmente queremos fortalecer la cobertura vegetacional en las ciudades, el suelo es igual o más importante. Por último, respecto a las especies que se puedan incluir en las ordenanzas locales, me parece fundamental que se haga referencia a la biodiversidad local. porque se hablaba de esas que eran especies perenes o caucifolias o otro tipo, o su requerimiento hídrico, pero no se hacía alusión a la biodiversidad. O sea, me parece importante que las ciudades también las entendamos como reservorios de biodiversidad urbana. Y eso debiese estar contemplado, a mi parecer. Y por último, ya lo mencioné, sobre la crisis climática de la desertificación. O sea, la infraestructura verde tiene que proyectarse en el tiempo. O sea, en un escenario de 10, 20, 30 años, la vegetación en las ciudades va a cambiar radicalmente. Por lo tanto, creo que es fundamental incluir una proyección climática por macrozonas. O sea, ya sabemos cuál va a ser el... O sea, bueno, en varios escenarios, pero más o menos tenemos orientaciones respecto a las proyecciones de precipitación, al avance de la desertificación en nuestro país. Y eso tenemos que incluirlo en cómo gestionamos nuestras ciudades. O si no, la demanda hídrica va a ser enorme. Y vamos a estar jugando con las expectativas también. O sea, hoy en día no es factible, a mi parecer, proyectar grandes agendas de arbolado urbano en las ciudades de la zona norte, centro y centro sur. Porque las condiciones se están cambiando drásticamente. Entonces, tenemos que ver bien cuál es la mejor estrategia vegetacional para las ciudades del país en función de macrozonas. Y por último, quería transmitirles un último mensaje. que la proporción del espacio público en las ciudades con el que normalmente se cuenta para consolidar áreas verdes es de un 30%. Pero si es que ampliamos la mirada hacia un sistema de infraestructura verde que contemple diversos elementos, como los que les mencioné, tanto públicos como privados, es prácticamente toda la ciudad la que puede aportar al sistema de infraestructura verde. Incluso hay ciudades en otras partes del mundo que están exigiendo en sus permisos de edificación capacidad de infiltración de aguas lluvias con coberturas verdes. En techos, en jardines. O sea, que hoy en día, tristemente, las ciudades están siendo modeladas en gran parte por el crecimiento y la acción inmobiliaria. Pero el desarrollo inmobiliario también puede ser parte de esto. O sea, creo que tenemos que avanzar hacia una visión pública-privada de la ciudad en el cual podamos exigir tanto a los espacios públicos, a las áreas verdes, a los espacios naturales y también a los espacios privados. En su conjunto, constituyen la oportunidad que tenemos para construir ciudades más justas, más sostenibles y más verdes, más resilientes.